Buenos días, argentinos. Buenos días, isleños. Es una hermosa mañana en las Islas Malvinas. ¿Cuál es la temperatura? Cero grados. ¿Y la sensación térmica? Cuatro bajo cero. Está fresquito. Está ideal para tomar unos mates bien calientes. ¿Cómo están los vuelos esta mañana? Llegando puntuales a las ocho desde Buenos Aires, como siempre. Muy bien. Desde acá les decimos a todos los argentinos a despertarse y a los amigos isleños que también nos escuchan, Wake Up, It's a Beautiful Morning, Have a Nice Day. Vamos con un poco de música. Arrancamos con León Gico, pero después también tenemos unos temitas en los Beatles. Este es el futuro que soñamos para Malvinas. Trabajar en paz para conseguirlo es la mejor manera de honrar la memoria de los caídos. Gracias.